La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy más que nunca se reclama vivirla debido a la multiplicación de diferentes confesiones religiosas El católico por lo tanto debe preocuparse por conocer cada día más el contenido de su fe y expresarlo a través de todos los actos de su vida No olvidando que la falta de cultura religiosa ha dado siempre origen a la confusión y algunas veces a la superstición Esta serie, la Iglesia Católica y las sectas protestantes tiende a proporcionarnos un mayor crecimiento en el conocimiento de la auténtica doctrina de Cristo Tratemos de profundizar en nuestra fe católica mediante estas grabaciones Así la amaremos más y nos consideraremos orgullosos de ser fieles a ella Esta es la vida eterna Ha dicho Jesucristo Que te conozcan a ti Padre y a tu enviado Cristo nuestro Señor ¡Gracias! ¡Gracias!